Estamos en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidas sean todas, todos y todes a esta transmisión que se realiza desde el Facebook de la página de la Dirección de Literatura y Fomento Editorial de la UNAM, así como desde el Facebook de la página de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros. Les da la bienvenida su servidora Sara Uribe, coordinadora precisamente de la Cátedra Rosario Castellanos. Sean ustedes muy bienvenidas a la lectura que llevamos a cabo el día de hoy en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica del taller Un Oleaje entre los Dedos. Es un taller de escrituras lésbicas impartido por la poeta y editora chilena Gabriela Contreras. Y antes de dejarles con ella y con las participantes de este taller, quienes les van a compartir textos producidos a lo largo de esta semana, solo me gustaría presentarles brevemente un poco de la vocación de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos. Es una cátedra que está dedicada a visibilizar las escrituras producidas por la comunidad LGBTIQ+, los feminismos, la equidad de género, la construcción de masculinidades. Ese es su primer eje de trabajo. Un segundo eje son las literaturas que trabajan con las fronteras entre los géneros, con los hibridismos entre los géneros. Y finalmente tenemos un tercer eje de trabajo en concordancia con la obra literaria de Rosario Castellanos, quien difundió las opresiones sobre los pueblos originarios de México. Entonces nos enfocamos también desde la cátedra a visibilizar y difundir las literaturas escritas bilingües o en las lenguas de escritoras y escritores de pueblos originarios. Entonces, estos son los tres ejes de trabajo de la cátedra. Hoy tenemos esta lectura en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica. Y no me resta más que dejarles con Gabriela Contreras. Bienvenida. Te dejo para que les cuentes un poco más a quienes ven esta transmisión de cómo fue el trabajo en esta semana en el taller. Y por supuesto, les doy la bienvenida también a las participantes quienes estarán compartiéndonos sus textos producidos. Bienvenidas sean todas y adelante, Gaby. Muchas gracias, Sara. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer el espacio y la invitación a la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura y Género UNAM, a Sara Uribe por darle agencia a la escritura lésbica y al apoyo diario de Vania Sauer. También de forma especial a Erandini, Aranza, Mónica, Sofía y Muriel, que se atrevieron a tomar el lápiz para defender la narrativa de sus vidas, porque sabemos que para las mujeres escribir es dejar un registro sobre cuerpo y papel. Somos una memoria que resiste al olvido. No concebimos la posibilidad de trazar palabras por el simple hecho de que alguien nos lea. Dejamos parte de nosotras allí irrevocablemente, entonces le dimos curso al caudal que venía inundándonos por tantos silencios. Conocí esta semana cinco poetas lesbianas que fueron valientes, escribieron bajo sus propias aguas, siempre desde la humedad, sabiendo que lo acuoso nos mueve, podemos diluirnos allí, pero todas llegamos al mismo cauce, ese habitar donde nos encontramos a veces de forma subterránea, al ritmo desobediente de nuestro desobediente oleaje. Para partir, vamos a escuchar a Erandini Alvarado, hija única de madre adolescente, nieta nacida en Uruapan, Michoacán, tierra charanda y lluvias torrenciales. Suele guardar silencio y observar los movimientos de las personas a su alrededor, puede pasar desapercibida con facilidad, dormir es su superpoder. Le gustan las mujeres y su capacidad de sanar lo que tocan, de escuchar, de ser con otras, de escribir y reflexionar, de jugar, de reír, bailar y crear. Escuchemos a Erandini. Buenas tardes. Yo les voy a compartir primero un fragmento de Malú Urriola, de Hija de Perro, y posteriormente mi escritura. Cuando no estás, me faltas como si me faltara un brazo. Daría un brazo por no sentir esa falta. Daría un brazo, pero no el brazo con el que escribo. El brazo con el que escribo no se lo doy a nadie. Si me deshiciera de ese brazo, moriría atragantada. Este brazo es el que aprieta mi vientre, el que hunde su mano en mi garganta para que las palabras salgan, porque mi brazo sabe que las palabras son como trozos de carne que me atoran. Si no tuviera este brazo, tampoco podría hablar, porque este brazo es mi lengua. Con este brazo puedo decir lo que la lengua se calla. Podrían cortarme la lengua, pero no el brazo. Por eso, no siento ningún miedo cuando tengo la lengua dentro de tu boca, porque aunque la arrancaras, me quedaría este brazo. Con este brazo me sostengo. Con este brazo lucho cada día. Ahí está ese fragmento de texto de Malú Urriola. Y ahora mi escritura. Te distancias en el mapa. Escuché que los mapas exageran las distancias, pero tú y yo las acortamos en cada abrazo. 7,213 kilómetros se hicieron nada, cuando la sensación de no sé qué me atravesó el cuerpo. Los mapas y las distancias a veces nos separan, habitando la misma casa. 30 centímetros en la cama se hacen un abismo. Cada día la distancia es diferente. Si café o mate. Si huevo tierno o cocido. Si el pinole lo comes con sandía o ahora te gusta el despacho. Mirarte de lejos. Clavarte la mirada en los ojos. Estrujarnos los olores o pensarnos sonriendo. 7,213 kilómetros se hicieron nada. Cada distancia es diferente. Y el mapa lo imaginamos juntas. Exageran si los mapas escuchan las distancias. Muchas gracias Erandini por este texto tan bonito que surgió en este taller donde nos encontramos cuatro días y pudieron aparecer estas producciones literarias increíbles. Vamos a continuar con Sofía Santoyo Alvarez, Ciudad de México, 1999. Estudió letras modernas inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente se encuentra terminando su tecina titulada Beloved, Your Hypes Are the World. El erotismo postcolonial en Postcolonial Love Poem de Natalie Díaz. Hola, buenas. Pues yo les voy a compartir un fragmento del texto Oda a las lesbianas desagradables de Tatiana de la Tierra. Le tengo ganas a una lesbiana desagradable. Ella me transforma un día mediocre. Me lleva un alambre. Alumbra el farol entre mis piernas. Me acuesta sobre una almohada de plumas. Me jode como si fuera un palo. Me lacera con su lujuria. Busca madera en el bosque. Me amarra un trono en la copa de una ceiba. Me pone ahí y me rinde culto. Dios azul. Me rodea con pétalos de flores. Me devora con palabras sucias. Me acaricia como si yo fuera una gatita. Me coge como si yo fuera un juguete. Me pone a cien grados de calor solar. Bueno, ese es el fragmento del texto y luego voy a leer uno de los textos que se producen en estos cuatro días. Isla llama a Yamaya una noche de insomnio. Desde la cama intento no escuchar su conversación. De todos modos ni entiendo. No hablo esa lengua salada, rasposa que surge como espuma en la proa de un barco atravesando el mar. Aún así trataré de acercarme. Traté de acercarme. Dormir imaginando olas pero acabé soñando con un valle de agua oculta y la voz de una diosa que no puedo invocar. Muchas gracias Sofía por la generosidad de compartirte. Ahora vamos a dar el paso a nuestra compañera Aranzasú Hernández Gutiérrez Ciudad de México 1991 cuentista poeta historiadora del arte y narradora multimedial. Trabaja se incendia duerme sueña y resiste desde la Ciudad de México aunque a veces no sabe qué hace aquí. Hola, hola a todos. Bueno, gracias. Yo les voy a compartir un fragmento de Gloria Anzaldúa de este potentísimo poema Dejarse Ir. Y bueno, dice así. No basta con decidir abrirse. Debes hundir los dedos en el ombligo con las dos manos bien abiertas. Desparramar lagartos e iguanas cornudas las orquídeas y girasoles volver el laberinto del revés agitarlo aún así no te acabas de vaciar. Quizá una flema verde se oculta en tu tos. Quizá ni sepas que está ahí hasta que crece un nudo en tu garganta y se vuelve rana. Un cosquilleo produce una sonrisa secreta en tu paladar llena de orgasmos diminutos pero antes o después se revela la rana verde croa e indiscreta todos alzan la vista no basta con abrirse una vez de nuevo tienes que hundir los dedos en tu ombligo con las dos manos abiertas del todo soltar ratas y cucarachas muertas lluvia de primavera elote joven volver el laberinto del revés agitarlo bueno esto fue el fragmento y ahora me gustaría compartirles el texto que surgió en el taller y lo titulé por sugerencia de Gaby también manifiesto para poder nombrarse y bueno dice así a la que no sabía cómo nombrarse ni qué sentía ni qué era su cuerpo ni cómo deseaba sé que hace tiempo juegas contigo como una pequeña que no tiene diques no te juzgues por hacerlo aún en contra de todo mandato de productividad recórrete vamos a escribir con todas nuestras partes vamos a desear sin culpa no basta con decidir abrirse debes rasparte los codos y los tobillos o mejor aún no debes no debes nada pero quieres o puedes desea sientes cómo te brotan otras extremidades cómo te ramificas te rizomas duele te haces cosquillas te anudas sigues creciendo no basta con decidir abrirse hunde tus dedos en el ombligo y volteate como un guante mira el reverso las uniones y desperfectos la tela sobrante que ocultas observa el miedo está pero habrá que mirarlo dejarlo ahí habrá que transformarlo haciendo preguntas no basta con decidir abrirse juega subierta la vida a cada paso respira con la piel y las uñas piensa con el estómago regresales al imperativo académico del cerebro esquemático y la tercera persona escribe con todas tus partes con los pies y el movimiento vamos a tirar las normas a borronearlas a dejar que la mancha se vuelva infinita no basta con decidir abrirse acariciémonos los dedos el cuello los dientes las sienes los codos escribamos las partes que todavía no sabemos gracias muchas gracias Aranza bueno en este taller tuvimos varias ideas centrales hablamos siempre como del silencio en la escritura del silencio de las mujeres en la escritura que ha sido un espacio cooptado por por hombres por hombres de la élite siempre nos han hecho sentir que la poesía es un espacio que no nos corresponde pero nos tomamos de las palabras de Audrelor y retomamos la idea de que la poesía no es un lujo y que en la piedra de la experiencia como dice ella se labra también nuestras palabras y le dimos mucha importancia a que siempre nuestras experiencias son vistas como simples testimonios y nosotras queríamos defender también la idea de que son más que testimonios también son fuentes de conocimiento y fue muy importante esta revelación de Gloria Anzaldúa como recién leía Aranza a Gloria Anzaldúa que fue también una protagonista en nuestro taller que nos indica que escribir no se trata de estar en tu cabeza se trata de estar en tu cuerpo y también la idea de quitar esta jerarquía cuando uno va a escribir y dice yo quiero escribir sobre las mujeres yo quiero escribir sobre las lesbianas porque eso ya indica una jerarquía yo estoy sobre y escribo sobre alguien a nosotras en este taller nos interesó tomar la idea de escribir con las lesbianas no sobre las lesbianas así que ahora quisiera dar el paso a nuestra compañera Mónica Sierra su signo de fuego la autoriza para amar como un volcán mujer madre amante siempre dispuesta a ser fuerza que construya nuevos universos gracias gracias Gaby al respecto y uniéndome un poco a lo que estabas diciendo hicimos un viaje muy interesante por diferentes autoras mujeres de una palabra poderosa como Gloria Anzaldúa Malú Riola Dalia de la Cerda y bueno muchas de ellas se quedaron grabadas elegí un texto para compartir de Monique Bitig francesa es un fragmento que está en su libro El cuerpo lesbiano yo descubro que tu piel se te puede quitar delicadamente película a película yo tiro se levanta se enrosca bajo tus rodillas partiendo de las ninfas yo tiro se desliza a lo largo de tu vientre extremadamente fina transparente partiendo de los riñones yo tiro la piel descubre los músculos redondos y los trapecios de la espalda se levanta hasta la nuca yo llego bajo tu pelo mis dedos atraviesan la masa yo toco tu cráneo yo lo tengo con todos mis dedos yo lo aprieto yo alcanzo la piel sobre toda la caja craneana yo arranco brutalmente la piel bajo los cabellos yo busco el bulbo raquídeo y el cerebelo comprimido en algún lugar del fondo yo te tengo toda entera ahora muda inmovilizada todo tu grito bloqueado en tu garganta tus últimos pensamientos frenados tras tus ojos en mis manos el día no es más puro que el fondo de mi corazón mi muy querida y como fruto del trabajo de estos días les quiero compartir un texto mío se llama afirmación poemática por obra y gracia por obra y gracia de su olor afilé el cuchillo de la poesía aprendí a escribir en braille en sus pezones en sus lunares en sus cicatrices por obra y gracia de sus dedos dejé caer las hojas secas aprendí a interpretar el alfabeto de su placer y sus besos de acantilado atragantados en mi lengua por obra y gracia de su voz devengo poema y mariposa me renombro me reinvento me reproduzco palabra muerte pincel muchas gracias gracias bueno tenemos a nuestra última compañera Muriel Martínez es amante de las caminatas en verde sin ningún propósito más que el de escuchar se levanta enamorada de las palabras y a veces sonríe a los demás por accidente deseado pues muchas gracias y qué placer estar aquí con ustedes y con mis compañeras creo que fue una semana muy hermosa para todas nosotras muy significativa y por eso también el primer poema que decido compartir se titula Letanía de la Supervivencia y creo que nosotras aquí también hemos sobrevivido con la palabra este es un poema de la escritora poeta y feminista Audrey Lord norteamericana y bueno dice así para las que vivimos en la orilla paradas sobre el borde constante de la decisión cruciales y sordas para la que no nos podemos permitir los sueños pasajeros de la elección las que amamos en los umbrales yendo y viniendo en las horas entre los amaneceres mirando hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo antes y después buscando una hora que pueda engentrar futuros como el pan en la boca de nuestros hijos para que sus sueños nos reflejen la muerte de los nuestros para las que las que fuimos marcadas por el miedo como una suave línea en el medio de nuestras frentes aprendiendo a tener miedo con la leche de nuestra madre porque en esta arma la ilusión de poder encontrar más seguridad las torpes esperaban silenciarnos para todas nosotras este instante y este triunfo no se suponía que íbamos a sobrevivir y cuando el sol sale tenemos miedo de que no permanezca ahí cuando el sol se pone tenemos miedo de que tal vez no salga en la mañana cuando nuestros estómagos están llenos tenemos miedo de la indigestión cuando nuestros estómagos están vacíos tenemos miedo de nunca volver a comer cuando nos aman tenemos miedo de que el amor desaparezca cuando estamos solas tenemos miedo de que nunca vuelva el amor y cuando tenemos miedo de que nuestras palabras nos escuchen ni sean bienvenidas pero cuando estamos calladas todavía tenemos miedo así que es mejor hablar recordando no se suponía que íbamos a sobrevivir y bueno ahora les voy a compartir un poema resultado de esta semana que se titula Poética Barrunta pero no está mi abuela me dijo que no que no era normal que me detuviera no más besar a niñas en el baño no quererlas no esperarlas esto fue en la infancia siglos atrás cuando la libertad de la adultez no me pesaba tanto mi abuela me dice ahora haz lo que quieras la vida se va muy rápido y me sirve café no hay ninguna mujer en la frase por supuesto no se refiere a eso no me dice está bien que seas lesbiana no me pregunta quién me gusta no reparen por qué no tengo novio mi abuela ahora me sirve el café y piensa en la muerte en que la vida es corta en que no hay tiempo para esconderse de una misma porque al final de cualquier manera tu vida te mira la cara a mi abuela le alcanzó la verdad y a mí con ella tomamos un café en la cocina juntas juntas escribimos historias en silencio hasta que lento nos damos cuenta de que el silencio no nos protege no es un lujo y entonces abuela me acercas el pan y dices eso creía yo esos eran mis tiempos te miro dime cómo es posible te observo ahora las cosas no son así te escucho tú vive hija hoy estamos y mañana no te sonrío doy un sorbo al café y tomo tu mano terza y en ese silencio diminuto te digo abuela que una poética se inventó en tu mesa gracias muchas gracias a todas yo por mi parte estoy muy conmovida y muy agradecida del espacio porque me parece increíble que en solo cinco días de trabajo hayan logrado tener una producción tan fructífera no porque lo importante sea producir sino porque fueron sumamente generosas al compartirse al entregar su intimidad su tiempo todas muy puntuales todas cumpliendo siempre con la tarea siempre inquietas siempre preguntando y eso es súper importante para que un taller fluya entonces este taller flowyó de una forma increíble para mí fue muy especial este espacio quiero reconocer esta invitación de Sara porque no siempre los talleres son pensados para lesbianas únicamente y es sumamente necesario miren lo que fuimos capaces de hacer con solo cuatro días de encuentro entonces creo que el problema no es si hay talento el problema es que faltan los espacios y porque hay voz hay palabra tenemos que decir muchas veces nos dicen que para escribir hay que leer mucho pero también hay que vivir y eso está muy demostrado en este encuentro que estamos cerrando hoy yo como saben estoy disponible siempre para ustedes creo que fue un lujo tenerlas de alumnas y me siento muy orgullosa por lo que están mostrando hoy y espero que podamos cerrar en algún momento con alguna pequeña publicación y que nos sigamos encontrando siempre también si alguna quiere tomar la palabra este es el momento adelante Sofía pues igual nada más agradecerle a Gabi y a todas las chavas que estuvimos aquí en el taller me pareció igual una experiencia súper alucinante y muy bonita de compartir el espacio también un espacio como pues que abre la universidad que siento que no siempre es o sea bueno las escuelas son complicadas y la UNAM es muy bonita pero no siempre es el espacio más acogido para la comunidad y me parece muy chido que la Cátria haga el esfuerzo y abra como un taller específico para lesbianos que si se necesita y si se siente la diferencia Muchas gracias Sofía ¿Alguien más quisiera tomar la palabra antes de despedirnos? Sí, yo también quisiera agradecer por el espacio porque como tomo un poco las palabras de Sofía se siente diferente yo pues digamos he hecho otros talleres pero nunca con esta confianza con esta capacidad de poder expresar de una manera limpia clara entonces pues se agradece el espacio sin duda agradecimientos mil a Gabriela y a las compañeras porque pues igual se hizo un grupo muy sólido en unos pocos días y el cariño se siente y se nota también en lo que se ha producido porque pues sin duda es fruto de la confianza del sentirse en un lugar seguro muchas gracias ¿alguien más? Aranza adelante Sí, pues también darte las gracias Gabriela por estos cinco días por bueno a todas las chicas por compartirse por crear este espacio seguro entre todas y pues ojalá podamos seguir compartiendo la escritura en otro momento Claro que sí Claro que sí muchas gracias ¿alguien más antes de repetirnos? Ya adelante Muriel Pues yo también muchas gracias a todas aquí a mis compañeras a la maestra las palabras a las autoras que también pues nos acompañaron en ausencia creo que todas están presentes en nuestros textos de una manera u otra y creo que también reflexionamos mucho en el taller sobre la distancia y la cercanía de entre una y otra y creo que también este eso se ve aquí que a veces la distancia no nos separa tanto como creemos y aunque fue un tiempo muy corto logramos hacer pues una red bien bonita entonces pues muchas gracias también por este espacio por este tiempo y por la confianza de dejarnos ser nosotras mismas y yo me uno a las palabras de las chicas también agradecer el espacio agradecer a ustedes el tiempo la disposición y no sé Sara si tú quieres cerrar muchas gracias Gabriela las escuché todas de verdad qué emoción que en unos cuantos días se puedan producir estos textos y estoy de acuerdo contigo vamos a ver la forma en que puedan lo vamos a proponer que puedan tener una salida de publicación porque creo que vale la pena que además estos talleres un poco lo que buscan para que lo sepan quienes nos escuchan y también las participantes es justamente además de proporcionar herramientas creativas retóricas de pensamiento de lecturas como estoy segura que lo hizo Gabriela Contreras también uno de los objetivos de la cátedra es construir estos núcleos de solidaridad de escritoras y escrituras que se interconectan de crear estos vasos comunicantes entre la manera en que cada una de ustedes trabaja sus poemas entonces me da muchísimo gusto saber que esto está presente en el trabajo que hicieron esta semana y por supuesto quiero que se sientan bienvenidas ustedes las participantes de este taller y quienes nos están viendo a través de las redes sociales en las futuras actividades de la cátedra que créanme que con más razón ahora que me expresan lo mucho que valoraron o que sienten como un espacio para las escrituras lésbicas va a haber más actividades lecturas conferencias talleres ese es uno de los objetivos de la cátedra y por supuesto también hay otras actividades como les decía vamos a tener les voy invitando desde ahora y ya con eso cerramos a un laboratorio transdisciplinario de escrituras feministas que empieza en mayo entonces estén atentas muy atentas todas por favor a nuestras redes este va a ser presencial vamos a combinar entre talleres virtuales para que pueda entrar toda la comunidad de Latinoamérica de cualquier territorio y también vamos a tener talleres presenciales acá en la Ciudad de México este laboratorio va a ser presencial pero esperen que lo anunciamos en redes y nada pues agradecerles a todas esta tarde de lectura de celebración del día de la visibilidad lésbica con estos textos maravillosos con tus palabras Gabriela no me resta más que invitarles a seguir celebrando y a nuestras siguientes actividades muy buenas tardes tengan todas todos y todos actividades MUCHAS